Nona Mayer, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué observamos hoy en día en Francia y Alemania un aumento de los actos violentos contra la comunidad judía? Primero, no es algo que empezara ayer. De hecho, el aumento de los actos y violencia antisemitas en Europa comienza en 2000 con la segunda intifada. Justo antes los actos antisemitas se habían vuelto casi residuales, así que hay un impacto del conflicto palestino-israelí con picos de más de mil actos y amenazas identificadas en Francia después de la operación israelí Borde Protector. Pero de hecho, en 2017 vimos un aumento de la violencia. Estamos en un contexto de tensiones identitarias, el auge de las derechas radicales populistas, la extrema derecha y, sobre todo, de unas redes sociales que son cada vez más importantes e inflaman debates. Todo esto conduce a un aumento de la violencia que no solo concierne a los actos antisemitas. Lo vemos contra los homosexuales, los gitanos, también contra las mujeres musulmanas que llevan el pañuelo en la cabeza. Estamos en un contexto que incita a la violencia. También existe una correlación en Alemania entre la llegada de refugiados de países que están en guerra con Israel y el surgimiento de actos antisemitas. ¿Es algo que ha observado en su investigación? Hay algunos actos aislados, pero no hay escalada. Hicimos una encuesta en cinco países europeos. De hecho, en las comunidades judías existe el temor al potencial antisemita entre los refugiados de países hostiles a Israel. Pero si se toma el caso de Alemania, verá que este aumento de los actos de violencia en 2017 está vinculado en un 92% a personas provenientes de la extrema derecha. Es un poco más complejo. Digamos que hay miedo, pero por el momento no hay pruebas. ¿Qué está sucediendo en el resto de Europa occidental, por ejemplo, en el Reino Unido, en Bélgica, por nombrar algunos países europeos vecinos? Ha habido un aumento de los ataques antisemitas en todas partes desde 2000. El año de la segunda intifada, con picos de violencia correspondientes a las operaciones israelíes en los territorios ocupados. De nuevo, es la intifada que se desarrolla en nuestro territorio europeo. Sí. También tenemos el terrorismo yihadista con Al-Qaeda y ahora el Estado Islámico. Pero también hay algo de lo que no se ha hablado, que es del antisemitismo ordinario, el del día a día. Escupitajos, insultos cotidianos, que no necesariamente se denuncian a la policía, pero que es más doloroso, el que arruina las vidas de los judíos. Hablemos rápidamente sobre el este de Europa, donde el antisemitismo toma una forma diferente y tiene diferentes razones históricas. Porque, de alguna manera, el comunismo causó la glaciación de estas actitudes al nivel que tenían en la década de 1930. Así que no hubo este acto de conciencia, este trabajo de memoria que se hizo en las democracias occidentales. Hay además un aumento de populismos de extrema derecha en estos países y el judío es el chivo expiatorio ideal. Pienso en George Soros, en Hungría, o en la reescritura o revisión de la historia, en Polonia. ¿Son los judíos hoy en Europa la minoría más amenazada? Si miramos el pequeño número de judíos en Europa, y Francia, que tiene la comunidad judía más grande, 500.000 personas, representa apenas el 0,6% de la población total, en proporción a su número es la minoría de la que hay más denuncias presentadas ante la policía. Y no se denuncia todo. ¿Es la minoría más estigmatizada de Europa? No, la minoría de lejos más estigmatizada de Europa son los gitanos. Gracias, Nona Meyer.